La localidad de Borja, Boirá, cumple 246 años de vida fundacional y este sábado, mañana, se prepara el Festival de la Esperanza. También son sus fiestas patronales y hay una serie de actividades, todas a beneficio de la parroquia local. La comunidad de Borja, en Boirá, está de fiesta patronal en honor al Señor Crucificado de la Buena Esperanza y se prepara para su aniversario número 246, que se recuerda el martes 22 de octubre. El principal evento será la tercera edición del Festival de la Esperanza este sábado 19 de octubre a partir de las 21 horas en la Plaza Central de Borja. Ofreciendo una variedad de artistas nacionales y locales, las entradas tendrán un costo de 20.000 guaraníes y todo lo recaudado será destinado para el sostenimiento de la parroquia, que fue declarada un bien de patrimonio cultural por la Secretaría Nacional de Cultura. En esta edición abrirán el telón el elenco municipal de danza y canto de Borja y luego el ensamble Amigos del Arpa. También subirán al escenario la Andariga Band, Alma Guaraní, los Merrymakers, Rumberos y el DJ Bernal. La invitación está hecha para todos los borjeños de otros distritos, de otros departamentos y también la comunidad borjeña que están en Ciudad del Este, en Encarnación, en Asunción, que es el momento oportuno para encontrar un complemento de familia y pasar un buen rato con los amigos, excompañeros de escuela, colegios, como así también a los padres y madres de familia para que puedan disfrutar de esta hermosa naturaleza y ver y transmitir esa alegría con los distintos grupos. Aparte de eso, la entrada en sí de nuestra iglesia, que ahora se está empederando casi 21 metros, que era un proyecto que nació ayer nada más, porque ayer se vino la lluvia y le dije al país, y la fecha es la lluvia y 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 la lluvia. Entonces buscamos la empresa y ahora nada más que ya terminar este hermoso enterado. El sábado 12 de octubre hemos empezado la misa central, el sábado 22, perdón, el martes 22 va a ser a las 9 de la mañana, que la gente a veces pregunta, ¿cuándo, qué hora va a ser la Santa Misa Central? Y va a ser a las 9 de la mañana, el martes 22. Entonces, preparadito, preparadito, tenemos también sorteo, buenos premios, tenemos cuatro vacas, tenemos también platita y 60 premios en realidad que la gente ya hay en las comunidades distribuidas las boletas. ¿Todo lo que se genera va a ser para el sostenimiento de la parroquia? Todo lo que se genera, gracias a Dios, va a ser para la parroquia. Eso es tan importante. La gente cuando ve progreso en su comunidad, en su parroquia, colaboran y este año, este año no podemos quejarnos porque la gente está respondiendo de la mejor manera.